Esto no es una pipa. Esto obviamente es un chiste respecto al cuadro de René Magritte, que es un pintor surrealista, que ponía una pipa en el cuadro y decía, esto no es una pipa abajo, ¿no? Porque jugando un poco con los hechos y las palabras, es la cuestión semántica. Y digo esto porque después de más de un mes de debate de reforma judicial, hoy la presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández, en su blog, dijo, reforma, en signo de preguntas, le faltó el signo de preguntas que abre, ¿no? Algunas consideraciones sobre las palabras, los acuerdos, el Congreso y la democracia. Y en ese texto, Cristina Kirchner dice que la reforma judicial no es una reforma judicial. ¿Cómo no es una reforma judicial? Después de todo ese debate y toda la energía que se gastó y recursos en tratar una reforma judicial, Cristina Kirchner dice en esta carta que se la ha titulado erróneamente reforma judicial. Dice que la verdad es que, haciendo honor a la precisión semántica que deben tener en nuestras palabras, en nuestro país, dice Cristina Kirchner, en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales. ¿Cuáles son? Una, dice ella, es la que ella misma impulsó en el 2013. La democratización de la justicia que quedó sin efecto por un fallo de la Corte Suprema en su momento, ¿no? Porque dice Cristina en esta carta, la Corte falló así para que no se le afecten sus privilegios. Y la segunda reforma judicial que Cristina toma, ahora vamos a hablar de por qué descarta esta como reforma judicial. Dice que hubo otra, de facto, sin ley y contra la Constitución, y dice que la encabezó el líder Mauricio Macri en el 2015 cuando asumió la presidencia y transformó a Comodoro Pino en una especie de arma política, y esto lo dice así la vicepresidenta, para encarcelar a opositores y empresarios, para sacarle las empresas a esos empresarios, y para saldar cuestiones comerciales o hasta personales. Después enumera algunos de los ítems de lo que ella cree que fue la segunda reforma judicial en rigor y realidad. Ahora, primero, lo que dice de Mauricio Macri es gravísimo, y tal vez sea más grave que lo que dijo Eduardo Dualde sobre el golpe militar. Yo me quedé pensando y lo voy a reivindicar a Dualde en una sola cosa. Más allá de que yo creo que obviamente es un disparate, no va a haber un golpe militar en la Argentina. Como nunca hubo, en las tres gestiones de los Kirchner, ningún golpe, de golpe ahora toda la clase política sorprende por lo que dijo Dualde, pero los Kirchner, promedio por año, denunciaron dos golpes de Estado. Promedio. Es más, la última marcha dijeron que fue antidemocrática y que era un complot contra la democracia. Pero denunciaban todo el tiempo el golpe de Estado. Ahora, lo que está diciendo Cristina Kirchner en esta carta, ya vamos a volver a por qué la reforma no es una reforma, es gravísimo, está acusando a Mauricio Macri de ser un dictador. Digo, que abolió el Estado de Derecho, estas son palabras mías, diseminó o fulminó el Poder Judicial para meter presos a presos políticos y sacarle las empresas, como hizo la dictadura, pero sin justicia. ¿Esto es así? ¿Una expresidenta puede hablar o vicepresidenta del Senado? ¿Tiene pruebas de esto? Porque en el medio de todo este jueguito de que la reforma no es reforma, lo que está diciendo es gravísimo. Acusó a Macri de haber usado los tribunales como quiso, o sea, todos los jueces y a los fiscales, porque no numera, salvo al doctor Martín Lurzon, un camarista que tiene prestigio y que ella detesta, para meter presos opositores y sacarle las empresas a los empresarios. La causa cuadro no existió, la de los hoteles Sotesur no existió, los sauces no existen, la obra pública no existen, la ruta del dinero acá, donde está Lázaro Báez, tal vez por ser condenado, que es su socio, y fue su socio en los papeles, no existe. A ver, ¿por qué dice ahora Cristina Kirchner que la reforma no es reforma? Tal vez porque se convocó una marcha para el jueves al Senado, a la puerta del Congreso, donde se va a votar esta reforma. Yo la verdad me rindo, porque todo lo que dijeron de la reforma no es ahora una reforma integral, y el texto de la reforma que se va a votar es exactamente lo que determinaron los senadores de Cristina Kirchner que se tenía que votar. Y muy cortito, antes que me mate el productor Mariano, Cristina Kirchner tiene una reforma de la justicia blue, que es esta, mientras dice que la reforma no es reforma la que se tiene que votar, está accionando en el Congreso para sacar dos camaristas, Bertuzzi y Bruglia, que fallaron en su contra, los quiere remover, quiere remover a un juez que la tiene que juzgar a ella misma, Germán Castelli, es un juez del Tribunal Oral que va a juzgar la causa cuaderno si lo quiere sacar de ese cargo, quieren y presentaron denuncias para remover del cargo al jefe de todos los fiscales, al fiscal Carlos Stornelli, y también a un abogado defensor del Estado, Gustavo Colman, que quien defendió a los arrepentidos, a Centeno. Cristina dice, esta no es la reforma, la reforma es otra, sí, es esa reforma blue. ¡Gracias!